A partir de este caso, otros niños, y esto sí, es bien importante también señalarlo, que otros niños no pasen por esta situación y tampoco sus papás pasen por esa situación. No es justo ni para el niño, ni para los papás, ni para la mamá, estar yendo con temor de a ver qué me dicen ahora los del jurídico, qué me va a decir la jefa de sector, qué me va a decir la supervisora, ¿no? ¿De qué se trata? Juan es el padre de un menor de edad que lucha para que su hijo con discapacidad pueda recibir clases de lunes a viernes en un preescolar de la capital del estado. En Puebla, más de 270 mil menores de edad con alguna discapacidad se mantienen sin ir a la escuela ante diferentes limitantes como pobreza, problemas familiares, obstáculos en los planteles y hasta discriminación. De entrada nos enfrentamos a un problema de acceso a la escuela, pero no se agota ahí el problema, ¿no? Porque también en la escuela, en las escuelas, en el caso de una entidad como Puebla, como prácticamente ocurre en todo el país, no existen las condiciones para que estos niños, estas niñas reciban una educación que podríamos llamar pertinente, ¿no? O sea, una educación que les permitiera tener una vida social adecuada. El problema es mayor en la adolescencia. Aproximadamente, 30% de las personas con discapacidad que están en el rango entre los 15 y los 17 años de edad no van a la escuela y los que acuden la abandonan. Una escuela no podría rechazar a un niño porque estaría cayendo en discriminación, ¿no? Entonces, en estas lógicas de discriminación, pues las escuelas también enfrentan un dilema muy importante porque si no tienen los recursos pero no pueden rechazar a los niños porque están en su derecho a la educación, pues ahí entran en una encrucijada. Pero por supuesto que tienen el derecho de estar en las escuelas. El asunto es si las escuelas los pueden atender de manera adecuada. Que nos dejen de acosar, que nos respondan como institución, que nos respondan como funcionarios éticos y pedagógicos que son. Para algo estudiaron, ¿sí? Que no lo tomen como algo personal. Porque al fin y en cuenta es un niño. No puede uno ir con miedo al preescolar y decir, ¿ahora qué me van a decir? ¿ahora qué me va a decir la supervisora? ¿Que me va a prohibir esto? ¿Que me va a prohibir el otro? Al final, los menores y sus familias piden respeto al derecho a la educación. Con imágenes de Delfino Nolasco y Adrián Rodríguez, para Teledero Puebla, Jaime Zambrano. Sin duda que se trata de un problema complicado en Puebla. Se trata de un problema que va creciendo. Beto, fíjate que veíamos con tristeza lo que están viviendo estas familias. Y hay dos opciones actualmente en el Estado. Uno es ir a los centros de atención múltiple conocidos como CAM, en donde ya están atendiendo, pero solo hay 49 para todo el Estado. Imagínate, son 217 municipios. No, bueno, increíble. Es que alcanza para uno. Y del otro lado están también las unidades de servicios de apoyo a la educación. Estos están dentro de las escuelas, en las escuelas convencionales, pero no se dan abasto. Y es que aunque las escuelas quieran recibirlo y los maestros quieran recibirlos, pues hay grupos de más de 50 alumnos. Entonces, imagínate la dificultad que tienen los propios maestros. Y no es que no tengan ganas de atenderlos. Al contrario, muchos de ellos quieren recibirlo y hacer una nueva cultura en cuanto a recibir a todos los estudiantes. Pero, lamentablemente, no hay las posibilidades. Entonces, se enfrentan este dilema en las escuelas. Uno, recibimos a los estudiantes, pero no les podemos brindar la atención adecuada. Y si lo recibimos, pueden existir problemas e incluso discriminación dentro de la propia escuela.